Y ya le decíamos que de varios géneros, de varios espacios de creación íbamos a estar hablando en esta entrevista. Yo con gusto recibo hoy a alguien que por primera vez llega hasta el set de latidos. Estamos hablando de Mabel Franco, quien está funcionando como productora de la puesta en escena que usted podrá disfrutar en los próximos días y también como parte de su equipo de producción y de comunicación. Pero no solamente eso, sino que Mabel, yo estoy convencida que hace muchísimas otras cosas porque la vi al frente de una editorial dando créditos de varios libros que se presentaron en la feria y también tiene que ver mucho con los espacios de creación pensados, hechos y avanzados por mujeres en el país. ¿Cómo estás Mabel? Un gusto tenerte acá en latidos. Un gusto estar en latidos en un día tan especial con el fútbol que toma toda la atención de la gente. Hoy es un reto que nos acompañan muchos televidentes, pero estamos convencidos que a alguien que sí le interese el arte, la creación, pues nos debe estar acompañando aunque sea desde su celular. Mabel, hay que hablar de varios espacios, yo creo que hay que comenzar hablando de Blanca Víctor. Un apellido complicado, muy alemán me decía justo antes de comenzar, pero que haya una relectura de una de las obras universales. De La Odisea, escrita por Homero, todo lo que tiene que ver con Penélope, esa espera interminable, esperando por Ulises, pero que ahora se redimensiona el espacio de la mujer justo con poemas, no más y menos. Así es, es interesante como varios autores y autoras de vez en cuando establecen esta especie de diálogo con los clásicos y a partir de ese diálogo uno puede destejer, puede mostrar otras dimensiones de una realidad que había sido aceptada como única, en el caso, la realidad de Penélope como esposa fiel que espera 20 años al guerrero Ulises. Eso es lo que hace Blanca. Este poemario se publica en el año 2000, Blanca fallece el año 2004, pero lo que hace ella, aparte con toda su obra, es de un impacto innegable en el mundo, digamos, de las letras y en particular, diría yo, con Itaca en las mujeres. Casi es una adelantada ella, porque hoy en día pareciera muy común hablar de este, cuestionar los roles que se le imponen tradicionalmente a las mujeres, ¿no? Pero en ese momento 2000 se estaba empezando, en Bolivia sobre todo, y ella lanza como una bomba, pero además poética, su Itaca. Ya no es Ulises el protagonista, sino es Penélope, que para Homero era un personaje secundario, quien va a tomar el protagonismo. Y justamente eso hace Blanca con su poesía, ha llegado también a esta 27 edición de la Feria del Libro, recién concluida, llegó de la mano de una editorial que trajo muchísimos textos también de mujeres, tengo entendido. Bueno, las mujeres sí, presentísimas ahí en el mundo de las letras. El poemario ha sido, es una nueva edición, estaba agotada la del año 2000, si bien hubo reimpresiones e inclusiones en una especie de compendio a la obra de Blanca, pero el poemario como tal ya no se podía comprar. Entonces, cuando el equipo de la valija de Penélope, así se llama el grupo que va a poner en escena Experiencia Itaca, empieza a preparar, dice, pero no podemos hablar de la obra sin que sea posible para los lectores adquirirla. Y es entonces resultado de esta puesta en escena, de esta intención de llevar al teatro la obra, que se habla con un editorial y se dice, haremos una nueva edición. Y las hijas de Blanca participan activamente y por eso el poemario ha estado en la Feria del Libro, ha sido presentado en una velada conmovedora, maravillosa, y ahora está en la librería, en las librerías para quien quiera adquirir. Y también va a estar en el teatro las dos noches y una tarde en la que se va a presentar Experiencia Itaca. Bueno, y si mora, sí hay que hablar entonces de Experiencia Itaca. Este espacio que se adueña las tablas de él y también su plato fuerte, sé que es una de las grandes amantes y defensoras del teatro boliviano. Experiencia Itaca llega a la mano de la valija de Penélope. Nada más y nada menos que con este nombre llegue el grupo que lo va a poner en escena. Así es. Cristina Guayar, que es una mujer multidisciplinaria, ella es maestra, toca la flauta, es actriz, también ha hecho una obra para la niñez que se ha estrenado hace dos años, etc. Ella dice que hace 20 años, cuando ella lee Itaca, ella siente la necesidad de hacer algo con ese poema, porque la toca de cerca. Ella con un niño pequeñito esperando a un esposo que siempre estaba ausente, se siente muy tocada por esta poesía. Pero ha pasado todo este tiempo y la madurez llega. Y el año pasado, en septiembre del 2022, se reúne con Rosbita, Grise y Huber y deciden entre las dos que algo había que hacer. Rosbita además con una larga tradición también en actuación, sobre todo en teatro en alemán. Y empiezan a ver las posibilidades, se conectan con Canela Palacios, compositora, y empieza a rodar la obra. Y esto que vamos a ver este fin de semana, 25 y 26 de agosto, es una obra que tiene tres grandes componentes. Por una parte, es una exposición artística que está curada por una de las hijas de Blanca, Camila Molina, en la que el público va a poder ingresar, por si acaso no hubiese leído la odisea, en este mundo de Homero y de dónde viene la figura de Penélope, va a haber una instalación, va a haber una exposición artística para saber qué es esto. Luego se entra en el universo de Blanca, se la conoce mejor, y por supuesto el poema de Mario Itaca. Y todo a través de los cinco sentidos. La gente va a poder oler, va a poder tocar, va a poder entender dónde se está metiendo. Y luego llega la obra, la puesta en escena. Cristina es la protagonista, ella es Penélope, y lo que hace es decir el texto. El texto es tan mágico, tiene tantas imágenes, que no ha sido necesario tocarlo. Lo que sí se ha rodeado, gracias a Canela, de todo lo que toca Penélope suena. Suena, se escucha el mar, se escuchan los vestidos, las texturas, el tejido, el telar en el que ella va destejiendo. Entonces es muy visual también, muy sonoro, etcétera, y esa es la experiencia. Y al final, cuando el público salga, va a poder llevarse con un código QR a la casa, tarea para la casa, para repensar lo que ha visto, lo que ha sentido, lo que ha experimentado. Y ojalá responder también con escritura, con canto, con música, lo que quiera hacer, para compartirlo luego a través de las redes sociales, desde nuestra página Experiencia Itaca. O sea, es una experiencia completa. Una experiencia multisensorial que no queda solamente en el teatro, que ya lo ha dicho Mabel, sale puertas afuera y se queda con también la persona que ha ido a disfrutar de esta propuesta. Pero, ¿cómo traer todo esto que nos has contado, la experiencia multisensorial, la instalación, los sonidos, los olores, la puesta en escena, los versos de Blanca, cómo traerlo al contexto boliviano de hoy? Bueno, Blanca, lo dice Mónica Velázquez, crítica literaria y una de las que más ha estudiado, la obra de esta poeta paseña, es una adelantada. A través de su obra, ha mirado el país, lo han analizado los pueblos indígenas, obviamente las mujeres, pero no desde el lado, digamos, testimonial ni nada, sino esta mirada crítica, esta mirada para que nosotros, quienes nos acerquemos a sus letras, también abramos puertas y podamos mirar esta múltiple realidad que nos rodea. Y el caso de la mujer, obviamente, como uno de los temas centrales. Yo creo que es un... la obra Itaca nos sigue diciendo muchas cosas. Es una realidad que en la sociedad, que hoy se llama patriarcal, se ha asignado roles, ¿no? Las mujeres son así. Las mujeres deben comportarse de esta manera. Y una Penélope, es decir, una mujer casada, tiene que ser fiel y tiene que esperar mientras el esposo haga sus aventuras, se deje seducir, por ejemplo, con esta Circe, que lo va a retener mucho tiempo, en fin. Pero la mujer tiene que estar en su casa, ¿no? Tiene que esperarlo. Tiene que inventarse lo que sea para no salirse de la vereda. Y en el poema de Homero, esta mujer se inventa, ¿no? Teje de día y desteje de noche, porque les dice, cuando termine de tejer esta mortaja, voy a elegir un nuevo esposo. Bueno, ahí está. Eso es lo que tienes que hacer como mujer, ¿no? Y uno le aplaude, dice, esta mujer ha hecho todo lo posible para esperar al marido. Clásico, además. Estudiado por todos los pasos de la literatura, del cine, de las letras. Así es. Bueno, esta Penélope de Blanca y de experiencia Itaca, claro que espera. Espera a un Ulises, pero en esa espera, ella se va a ir dando cuenta de que ella existe. De que hay un... O sea, se va a empezar a mirar a sí misma. Ella también hace un viaje, una travesía, pero es hacia el interior de su persona. Y en el poema, además, Penélope es una mujer con cuerpo concreto, se preocupa de sus estrías, ha criado un hijo y adolescente, se preocupa por sí, ¿cómo va a seducir a Ulises ahora que ella... También los años han pasado por ella. Son preocupaciones de ese tipo, pero que la van a llevar a mirarse a sí misma. Y el último momento, porque está dividido en tiempos, ¿no? Tiempos misteriosos, además. Una noche, un día o su noche, segundo día, noche, tercer día, noche, y un otro día. Y un otro día que es como el misterio. A ver qué hago con todo esto que he descubierto en mí. Y claro que yo creo que nos interpela a todas. Yo diría también, ¿por qué no? A los varones que a veces se quedan esperando y no aprovechan ese tiempo para descubrirse a sí mismos, ¿no? Y para descubrir su entorno, dónde vivo y cómo respondo a esta vida, ¿no? Hay que, necesariamente, ir el 25 y el 26 a ver esta propuesta y llevarse la tarea para la casa. Hay dos temas que me van quedando pendientes, Mabel, y nos queda poco tiempo. Primero, no te puedo tener acá sin dejarte de preguntar cómo es la situación del teatro. Con esta obra multisensorial, sé que hemos avanzado. Muchos de los actores, de los productores de teatro, de los escritores también de obras, nos dicen que hay espacios que se han creado espacios, pero como crítica también, como espectadora. ¿Cómo ve la salud del teatro en Bolivia? Es impresionante cómo a veces, por ciertos momentos, hay tanto que uno no puede verlo todo. Esto habla de una efervescencia, de un deseo de la gente joven en particular de hacer teatro, de expresarse a través de este lenguaje. Grupos que, ante la inexistencia de espacios para presentar sus propuestas, han decidido arriesgarse y abrir los propios. Yo creo que el teatro independiente, con sus espacios también independientes, de autogestión, es donde se está moviendo verdaderamente la dinámica teatral. Me temo que en los espacios oficiales, tradicionales, llámese el teatro municipal, que yo amo mucho porque lo he dirigido, no está pasando lo esencial de lo que se cocina y hierve en nuestro medio. Uno mira además solo la paz, claro, es un centro y vivimos acá, pero también en Santa Cruz hay una evolución interesante. Sucre tiene sus grupos de gente joven también, obviamente con Teatro de los Andes ahí, Oruro, hay un deseo y creo que nunca ha muerto, ¿no? Esto uno analiza históricamente y el teatro siempre ha sido ese espacio íntimo, contestatario diría yo, donde se gestan las ideas y las formas de expresarlas. Y no es excepción nuestro tiempo, pese a todo, pese a todo, pese a las redes, pese a todo, se hace teatro y se hace intensamente. Buenísimo, ahí nos queda un tema que yo creo que la tengo que volver a invitar para hablar ya de cómo se hace teatro, de cómo se piensa, de cómo se ve en el país. Ahora sí, la invitación para ver Experiencia Ítaca, el 25 del 26, ¿dónde y la hora? ¿Cómo no? Estrenamos este viernes 25 de agosto a las 7 de la noche en el Teatro Doña Albina, del Espacio Simón y Patiño, zona de Sopocachi. Las entradas están a la venta ahorita, en preventa, 50 bolivianos, el día de las funciones será 60. El segundo día van a tener la oportunidad de ver en dos funciones, el sábado, en la tarde a las 4 y a las 7. Estos dos días, tres funciones, por lo tanto, para unirse al viaje y hacerse a la mar. Buenísimo, no lo ha podido definir mejor usted con ese tema que trae. Muchísimas gracias Mabel por acompañarnos en Latidos, tienen las puertas abiertas y ya una invitación pendiente entonces para seguir hablando de teatro. Encantada, muchísimas gracias. Y ya usted lo escuchaba, es una propuesta que llega este fin de semana al Teatro Doña Albina, uno de estos nuevos espacios que vale la pena visitar, que también trae una propuesta interesante siempre en el ámbito de la creación. Yo soy Diana Hernández y mañana los estaré esperando a las 7 de la noche, siempre con el universo cultural de lo que está sucediendo en el país y también fuera de sus fronteras. Hasta entonces, nosotros nos vemos, que tenga usted muy linda noche.